Lo que tenemos a pocos días de que se celebren las elecciones generales, la posibilidad de construir esa alternativa que ponga fin a años de políticas socialistas, años de políticas que lo único que han traído es degradación, inseguridad y falta de prosperidad para el conjunto de los españoles. Me van a permitir que hoy, que he tenido el honor de venir a esta tierra, reivindique el derecho que tienen nuestros compatriotas en Canarias a no tener que abandonar la tierra que les vio nacer. Que no tengan que abandonarla por culpa de políticas de unos y otros durante muchísimas décadas que han condenado al 17% de esta población a tener que no encontrar trabajo. A unas políticas que han condenado a sufrir la inseguridad creciente que padece esta tierra. Nuestro compromiso es total. Vamos a garantizar, vamos a proporcionar los medios humanos, materiales y legislativos para que las fuerzas de seguridad puedan proteger nuestras costas. Vamos a trabajar sin descanso para garantizar el acceso a una vivienda digna. Algo que ni unos ni otros han garantizado en los últimos años. Y vamos a garantizar que la educación de una vez por todas sea lo que fue. Que es el ascensor social principal y fundamental para las clases medias y las familias trabajadoras. En definitiva, todo aquello que ayer algunos pudieron ver en el debate electoral que se produjo ayer noche, donde de manera excepcional, donde de manera magistral, nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa, hizo un diagnóstico certero de la situación a la que nos han conducido las políticas del Partido Socialista con todos sus socios. Herederos del terror, separatistas. Unas políticas que, como he dicho, han traído ruina y miseria. Y ayer Iván señaló a los verdaderos responsables de esas políticas y planteó soluciones. Soluciones que ninguna formación política está planteando. Ayer se pudo ver cómo, una vez más, aquello que repetimos en muchos puntos de España, de que sólo queda Vox, se evidenció en un debate electoral. Sólo Iván puso en el centro del debate las verdaderas preocupaciones de la gente corriente, como son la inseguridad, el problema de la inmigración ilegal, la falta de acceso a una vivienda digna, la falta de prosperidad y la falta de libertad que hay en muchos puntos de España. Por tanto, ayer los españoles pudieron ver que el verdadero y único voto útil es votar a Vox. En primer lugar, porque los españoles saben que si votan a Vox va a haber, sin duda alguna, la conformación de una alternativa para poner fin al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno socialista y para lanzar a la papelera de la historia las políticas socialistas. Si los españoles votan al Partido Popular, no saben qué va a pasar con su voto. Quizás ese voto al Partido Popular sirve para investir a Pedro Sánchez, presidente. Y los españoles no saben qué va a pasar con su voto si votan a Pedro Sánchez, porque quizás, como ya ha pasado, en el gobierno incorporan a la dirección del Estado a herederos del terror o a los separatistas. Por tanto, el único voto útil y el único voto seguro es votar a Vox. Y en segundo lugar, es fundamental que los españoles sepan que hay en muchas provincias donde el último diputado se está disputando entre Vox y fuerzas separatistas o fuerzas de izquierdas. Por tanto, trasladar un mensaje de máxima movilización al conjunto de españoles. Hay que votar de manera masiva a Vox, en primer lugar, para garantizar la conformación de la alternativa a Pedro Sánchez y a todas sus políticas. Y en segundo lugar, para que no haya opción a que sea la izquierda o sea el separatismo quienes se lleven esos últimos escaños en esas provincias donde está en disputa, por muy pocos votos, que se lo lleven ellos o se lo lleven nosotros. Es decir, que hayan diputados que defiendan los intereses reales de los españoles o que esos diputados vayan a defender los intereses de los privilegiados de siempre. Y por último, hacer una reflexión sobre cómo los medios de comunicación están alterando la realidad política en esta campaña electoral. Es evidente cómo ninguna cadena, ningún tertuliano, ningún periódico de tirada nacional está poniendo en evidencia la masiva movilización que está protagonizando nuestro presidente nacional allá donde va a protagonizar un mítin. Sí, le animo a todos los compatriotas españoles a que intenten buscar el número de asistentes a los mítings de Santiago Abascal, imágenes a los mítings de Santiago Abascal, y verán que tan solo pueden ver cómo han ido esos mítings en las redes sociales de nuestra formación política. Y también es muy importante denunciar cómo se está alterando la realidad política en torno a un silencio mediático, por ejemplo, a un mítin que se produjo ayer en Valencia donde la única formación política que ha sido capaz de traer a una jefa de Estado como protagonizó ayer Vox trayendo de manera telemática a Giorgia Meloni, a la líder de Italia, en un mítin, pues yo animo a que nuestros compatriotas consulten en qué medio de comunicación se ha dado eco al discurso de la primera ministra de Italia. En definitiva, a pesar del silencio mediático que se está configurando en torno a la única formación política que está dispuesta a conformar la alternativa, desbordamos plazas y recibimos un cariño, en primer lugar, que queremos agradecer a tantos españoles, pero que a la vez animamos a seguir trabajando para que podamos devolver ese cariño en forma de políticas, de esperanza y de certezas. Y eso, sin duda alguna, pasa por desbordar las urnas el próximo 23 de julio con votos a Vox, con votos a Santiago Abascal, porque, repito, es la única garantía de que Vox sea fuerte para poder conformar esa alternativa que España merece, que los españoles merecen y que las generaciones presentes y futuras merecen. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que tengan a bien plantear. Yo quería preguntarle por qué ha venido hoy aquí, se va a reunir con los simpatizantes, no sé si van a hablar de algún tema en particular. Bueno, en primer lugar, he venido a trasladar el apoyo y la admiración a tantos simpatizantes y afiliados que llevan sacando adelante el proyecto de Vox en esta tierra tan querida. En segundo lugar, a trasladar mi apoyo, como no podía ser de otra manera, como secretario general, a nuestro candidato al Congreso de los Diputados, una persona a la cual le tengo un aprecio especial, con el cual compartí mi época en el Congreso de los Diputados, compartiendo comisión, y también a nuestra candidata al Senado, y en definitiva, a todos los cargos orgánicos, al presidente provincial, a Nicasio, y a todo el equipo que está haciendo una labor ingente, una labor de levantar esas banderas de esperanza, de libertad y de cambio, al final, que es lo que está haciendo Vox en todos los rincones de España. Y, por supuesto, a trasladar un mensaje a nuestros compatriotas que residen aquí para decirles que en ningún lugar está escrito que tengan que abandonar la tierra que les vio nacer, que hay una formación política que está dispuesto a poner pie en pared, a levantar todas las políticas que han protagonizado unos y otros en los últimos años para garantizarles, en primer lugar, el acceso a un empleo digno y a un salario digno, a que puedan acceder a una vivienda, a que puedan gozar de seguridad, a que puedan recuperar esa educación que algunos padres y abuelos podían disfrutar y que ellos no han conocido. Por tanto, a trasladar un mensaje de esperanza al conjunto de los compatriotas que viven aquí y decirles que el próximo 23 de julio contamos con ellos para conformar esa alternativa que merece toda España y que merecen, por tanto, los canarios. Y sí, ahora voy a tener un encuentro con simpatizantes y afiliados, agradecerles en primer lugar el trabajo que hacen y animarles al gran trabajo que nos queda por delante en estas dos semanas para protagonizar el cambio histórico que merece España el próximo 23 de julio.